A todos los hermanos que compartimos la fe en Dios o para aquellos hermanos que no son creyentes apuntar alto es servir a aquellos que necesitan de nuestra ayuda, de nuestra compañía, de nuestra contención ofreciéndoles lo mejor, para los pobres lo mejor Yo recuerdo cuando era párroco tenía un hogar en mi parroquia y uno de los motores del hogar, me acuerdo, proponía siempre las sábanas limpias, la mejor comida, la mejor ropa para poder salir a buscar trabajo, brindar a los pobres lo mejor Esto de hacer lo mejor para Dios y lo mejor para el hermano es algo que pertenece a la fe cristiana y también a nuestro sentido de humanidad en este sentido el término apuntar alto que también es como soñar alto lanzar el sueño para que se pueda cristalizar en realidad y luego la pobreza cero creemos que es posible en la Argentina llegar a la pobreza cero a veces parece una utopía parece algo lejanísimo más si consideramos cuánta inequidad hay en nuestro país la Argentina es uno de los países de mayor inequidad en América Latina las diferencias entre ricos y pobres son muy grandes entre nosotros sin embargo la Argentina tiene toda una capacidad desde el punto de vista de su tierra de su gente, de sus posibilidades a veces la coyuntura internacional puede llegar a ser favorable también como para poder igualarnos en un sentido pleno poder hacer desaparecer la pobreza cero generar la igualdad de oportunidades para todos esto es lo que quiere la Iglesia cuando pensamos en la pobreza habitualmente nosotros pensamos en falta de alimento falta de vestido, falta de vivienda en realidad nosotros si comparamos este momento con 10 años atrás podemos decir que nuestros comedores en general tienen menos gente gracias a Dios en estos últimos tiempos se han aumentado levemente la cantidad de gente en nuestros comedores según nos cuentan en nuestras caritas pero es verdad que ha habido una tendencia favorable a que la comida sea en familia que el alimento se pueda dar en familia cuando vivíamos aquella tremenda crisis en el 2001 y veíamos tantos comedores con chicos comiendo solos con personas comiendo solos pensamos que hemos superado esa etapa si unimos la pobreza a las necesidades inmediatas pensamos en la carencia de vestido vemos que en el Gran Buenos Aires posiblemente esto no sea la gran dificultad si el problema de vivienda que lo es en todo el Gran Buenos Aires por el tema de la tierra y también por el tema del hacinamiento en pequeños espacios mucha gente y esto si crea problemas estructurales graves pero cuando pensamos en la pobreza creo que tenemos que empezar a mirar con verdadera preocupación y deseo de trabajar en lo que llamamos las nuevas pobrezas o en pobrezas que son estructurales la violencia las adicciones la trata de personas es decir pobrezas que tocan ya a un modo de vida a un sentido de vida cuántos chicos nuestros en nuestras caritas en los apoyos escolares de caritas cuántos adolescentes chicos son contenidos por tantos voluntarios nuestros que que dan su tiempo y su vida para poder estar en los contraturnos escolares con nuestros chicos que si no estarían en la calle en las esquinas estarían dispuestos a dejarse llevar por esta cultura diría yo que va generando entre nosotros la droga que cada vez es más es más tremenda que es la cultura de la pereza el no poder tener modelos de trabajo no tener hábitos de trabajo una cantidad enorme de jóvenes que viven sin horizonte sin futuro cada vez mayor en el Gran Buenos Aires que impide el ascenso social porque se estanca la realidad allí y resulta cada vez más difícil salir pobres y familias que ven mucho más fácil y mucho más simple pasar droga que me dan unos pesos más que trabajar esto crea todo una cultura un modo de vida con el que tenemos que luchar entonces nuestra caritas no solamente está preocupada por las carencias inmediatas que nosotros vemos sino también por carencias humanas por carencias que hacen la dignidad de la persona por carencias que tienen que ver con un estilo de vida con un modo de vida carencias que tienen que ver con déficit afectivos familiares y en este sentido las obras de caritas y la tarea de caritas que es la caridad y que es el amor de Cristo facilitado a través de este instrumento que es la caridad organizada que es caritas quiere llegar también al corazón de cada uno de nuestros chicos y de nuestras familias para que su dignidad pueda mejorar entonces todo el esfuerzo que se hace en la colecta va a haber una cantidad de jóvenes y de personas mayores en la calle con alcancías esta invitación a la solidaridad para poder sostener las obras que son muchas y que son de distinto tipo y que como ustedes saben en la colecta en la colecta de todos los años va una tercera parte para cada comunidad parroquial la otra parte para la caritas diocesana y la tercera parte para caritas nacional este esfuerzo también lo van a realizar muchos jóvenes y personas mayores que estarán en la calle ustedes verán muy bien identificados para poder recurrir a nuestro aporte yo diría que en esto hemos crecido las últimas inundaciones han puesto en manifiesto algo bastante bastante importante ha habido una enorme cantidad de jóvenes trabajando sobre la catástrofe yo diría en este drama que hemos tenido con tantos muertos en La Plata en parte del Gran Buenos Aires y en la capital federal en nuestra diócesis fui testigo del Colegio Marín la cantidad de personas que se acercaron continuamente a dejar su ayuda su frazada su colchón todo aquello que podía hacer falta para los inundados los elementos de higiene los elementos de limpieza la ropa cuántas personas trabajando en el poder poner esto a disposición de los hermanos cuántas personas acercándolos a los hermanos bueno en estos hechos concretos en donde en gran escala por ejemplo en La Plata hemos trabajado junto con otras organizaciones al servicio de la comunidad junto con Techo para mi país junto con CIVI con Red Solidaria con la Cruz Roja con los Scouts con CEDACA hemos trabajado en un sentido unidad muy grande y llevando a la delantera en esto a nuestros jóvenes y pienso que hay en el país además de la generosidad natural de los argentinos cuando sucede una desgracia común pienso que estamos viviendo un momento su liderazgo lo tienen los jóvenes de mucha participación de mucho deseo de participación y de mucha invitación al servicio no escapa a esto no escapa a esta sensación también la presencia de un Papa argentino y de un Papa con las características y el estilo del Papa Francisco un Papa muy cercano a la gente un lenguaje muy llano muy claro que ha dicho que quiere una Iglesia pobre para los pobres y nosotros nos vemos en el compromiso de cómo encarnar esto verdaderamente poner la Iglesia cerca a mano a tiro para que nuestros hermanos se puedan ver beneficiados yo desearía entonces que este movimiento grande del cual fuimos testigos en el buen tiempo de las inundaciones y ahora que está trabajando en el día después también particularmente en La Plata donde tengo algún contacto apuesto de manifiesto primero la capilaridad de la Iglesia y de Cáritas la gente cuando necesita algo inmediato va a la Iglesia va a pedirlo al Templo recurre inmediatamente a quien confía y piensa que lo puede ayudar en La Plata porque había 20 centros 20 parroquias dispuestas para la ayuda inmediata a las personas que venían a pedir con motivo de la inundación muchísimas de ellas que estuve en La Plata estuve una noche y estuve sin luz muchas personas de clase media que nunca habían pedido nada en su vida como aquí pasó en Bulón no solamente en La Cava también en Bulón se inundó la parte importante de Bulón que contaba una señora de nuestra carita que un señor que era camionero que había perdido todo estaba deshecho se largó a llorar en el centro de ayuda en la parroquia San Ignacio había venido a pedir un elemento de de limpieza largó a llorar se quebró completamente porque nunca había pedido nada en su vida lo que le había dicho es que en este último siniestro digamos dramático por la cantidad que esté muerta nosotros no solamente vimos a nuestros pobres lamentablemente acostumbrados a empezar de nuevo tantas veces sino mucha gente de la clase media que nunca había sido afectada a través de estos temas climáticos complicados comienzan a sufrir en carne propia estos castigos todo este movimiento que se dio y del cual hemos sido testigos creo que crean nos crean una responsabilidad grande para seguir trabajando en la misma dirección con sentido comunitario y sentido de servicio al bien común yo deseo que esta colecta sea verdaderamente una bendición para tantos hermanos nuestros que puedan sostener la tarea de nuestras caritas que puedan crear un ambiente más justo y más solidario entre nosotros en nuestro país y particularmente en nuestra diócesis y de San Isidro que tanto trabaja en este sentido de la tarea de la tarea de la tarea